saludos estamos viendo en la imagen una página del periódico el siglo 19 con fecha 22 de junio de 1877 se estaban cumpliendo 10 años de la muerte por fusilamiento de maximiliano de asburgo en querétaro que había sido precisamente junio de 1867 entonces este periódico el siglo 19 consignan esta página como 10 años después del fusilamiento de maximiliano los integrantes del supremo consejo que quedó instalado bajo el gobierno de maximiliano en diciembre de 1865 seguían trabajando en la masonería y este periódico el siglo 19 lo demuestra vamos a leer la plana recordando sobre todo que nos interesa el caso particular de federico semeleder el médico que fue de cabecera de maximiliano el emperador pero también vamos a ver otros nombres curiosos que interesan a la historia de la masonería mexicana entonces comenzamos a leer el periódico el siglo 19 1877 10 años después de la muerte de maximiliano por fusilamiento en querétaro dice el periódico masonería la estrella de tenoch órgano del gran oriente del rito escocés antiguo y aceptado ha publicado la siguiente curiosa lista de las personas que componen el sublimo consejo en primer lugar el gran comendador al gran maestro de la orden alfredo chavero este es el primero en la lista en la tumba de fredo chavero está en él y en el cementerio del tepeyaca unos pasos de la de santa ana el general presidente de la república grado 32 la curiosidad de la tumba de chavero es que tiene una columna trunca encima y es muy indicativa en arte funerario masónico de la condición masónica precisamente de quien descansa allí es el fredo chavero luego está el gran comendador honorario josé garcía conde luego está el gran teniente comendador nicolás pizarro luego está el gran tesorero tranquilino valera luego está el gran canciller guardasellos francisco cérega luego está el secretario general gran secretario general molina luego está el gran secretario de negocios extranjeros este cargo es bastante raro no es frecuente que haya en supremos consejos algo que se llame gran secretario de negocios extranjeros pero aquí estaba francisco tromposo al cargo de este espacio del sublimo consejo el gran ministro de estado el gran ministro de estado era julio zárate y este cargo de gran ministro de estado es el que tuvo inicialmente semeleder que es nuestro personaje semeleder fue gran ministro de estado cuando maximiliano de asburgo lo propuso para formar parte del sublimo consejo que se instalaba en diciembre de 1865 en seguida está el maestro de ceremonias el otro personaje que presentó maximiliano al sublimo consejo fue gunner que fue el gran maestro de ceremonias este fue el cargo que tuvo gunner para 1877 estaba por llegar a texas a vivir pero en este momento en 1877 el gran maestro de ceremonias del sublimo consejo era santiago loce y había sido el primer gran maestro del supremo consejo de diciembre de 1865 bajo maximiliano porque el otro supremo consejo fue de 1860 diciembre y la estructura era otra luego sigue el gran hospitalario el gran hospitalario julio gonzález luego sigue el gran porta estandarte luego el gran capitán de guardias vacante por muerte del ilustre hermano alejandro garcía la mayoría de los personajes no trascendieron en la política y en la historia pero algunos sí como los que vamos a ver sobre todo los que vamos a leer enseguida y que es cuando viene la en relación de miembros lo voy a enmarcar miembros que sin ser dignatarios forman parte del supremo consejo según el artículo 207 de la constitución general entonces no son dignatarios pero sí forman parte del supremo consejo entonces en resumen los tomamos como integrantes del supremo consejo que no tienen cargo pues no tienen cargo como los demás que son tesorero que son secretarios que son ministros que son hospitalarios etcétera esos no tienen cargo porque no son dignatarios pero sí son integrantes son una especie como de integrantes supernumerarios no aquí vienen hombres muy importantes muy famosos sobre todo en la política el primero de todos es josí y maría iglesias algunos libros de historia consignan a iglesias como presidente de la república pocos algunos pocos pero sí lo presentan como presidente la mayoría se lo salta la mayoría de los libros se lo salta y hace anotar a sebastián oro de tejada y luego a otros presidentes que no incluyen en la lista de iglesias pero aquí aparecen en majestad esteban centeno que viene del supremo consejo de 1860 de veracruz de 1860 de veracruz está pombo están juan y martínez quizás sea juan ignacio está josé enciso está josé gonzález está claudio martínez pedro catalán a baume seguramente se pronuncia baume quizá francés ignacio mariscal que fue secretario de relaciones en algún momento de porfirio díaz ramón corona que fue gobernador de de jalisco murió asesinado martínez vaca león alejo torre josé maya gaona josé madra eugenio chavero tengo entendido que era hermano del del gran maestro alfredo chavero los dos son chavero alfredo eugenio chavero luego francisco bullman luego esteban chasari luego ignacio luis vallarta ignacio luis vallarta es un consulto famoso en la historia del derecho mexicano por impulsar pues entre otras cosas de derecho de amparo fue ministro en la corte luego sigue porfirio díaz porfirio díaz que en ese momento era presidente de la república en 1877 había comenzado a ser presidente en febrero y estamos en junio llegaba llevaba unos meses experimentando toda la plenitud del poder y pocos años más adelante iba a amasar en sus manos de una manera muy vigorosa no aquí estaba empezando pero él era el presidente ese es el punto porfirio díaz era el presidente y luego el personaje que nosotros hemos estado buscando federico semeléder aquí lo estoy marcando en un círculo entonces veamos a porfirio díaz y a federico semeléder juntos en 1877 cuando 10 años atrás estaban en bandos contrarios porfirio díaz dirigiendo la toma de la ciudad de méxico a como escobedo tomó perétaro y fusiló maximiliano acá porfirio díaz tomó la capital la ciudad de méxico y ahí fueron antagónicos porque semeléder era un invasor invasor austriaco extranjero quien bajo pena de muerte y amenaza de pena de muerte debió entregarse a la autoridad republicana y 10 años después aquí están juntos en el segundo consejo porfirio díaz y semeléder y aquí está escobedo también que fue quien capturó querétaro y luego francisco massín que seguramente francés a lo mejor se pronuncia mazán no entiendo y luego de morales que seguramente es esteba morales quizás sea esteba morales esta es la lista de personas que forman el supremo consejo de retos procesos antiguos y aceptado en 1877 diez años después de que había sido fusilado maximiliano es interesante la lista porque en un momento fueron antagónicos y ahora eran compañeros en el mismo supremo consejo lean mi libro la mazonería la presidencia de méxico para conocer la actividad mazónica de porfirio díaz sobre todo además de escobedo semeléder y algunos otros muchas gracias y hasta la próxima la actividad mazónica de porfirio díaz porfirio díaz porfirio díaz porfirio de